Durante la primera feria del libro adelantada en Barranca Bermeja que tuvo como escenario la normal superior Cristo Rey, también hubo espacio para la política, donde los seis aspirantes a la alcaldía de Barranca Bermeja participaron en un primer debate, quizás para ellos con uno de los públicos más exigentes, los estudiantes, quienes tenían la oportunidad de preguntar sus inquietudes a los aspirantes al primer puesto municipal. Yo siento felicidad, siento felicidad porque estos son los espacios más importantes para que la comunidad en Barranca Bermeja escuche desde la boca de los candidatos sus propuestas, escuchen sus respuestas, miren qué es lo que están pensando y hacia dónde van. Por supuesto que estoy nervioso, quiero ser un ejemplo para ellos, quiero que los estudiantes de hoy empiecen a prepararse ya para el mañana porque ellos son el presente y los que van a construir el futuro de esta ciudad. Entonces no, aquí nervioso porque quiero estar a la altura de sus pensamientos, de sus ideas y de lo que quieren para Barranca Bermeja. Absolutamente de resaltar que los estudiantes estén interesados en estos temas políticos, además porque lamentablemente la población joven siempre es como apática a este tema, luego que ellos se hayan interesado y que quieran conocer de cada uno de sus candidatos, sus propuestas, de manera particular en el tema de educación, de medio ambiente, de economía, pues eso es de resaltar y debe llamar a que muchas otras instituciones pues también se interesen en estos temas. Educación fue el tema principal en este debate donde además los aspirantes al primer puesto municipal tenían que dar a conocer sus propuestas y convencer a un público que no es nada fácil, pero sobre todo dar un mensaje a estas nuevas generaciones. Claro, siempre hay nervios, todas estas situaciones son tensas, pero también la tranquilidad de la experiencia, de estudiar y por supuesto de aprender incluso de los otros candidatos, hay que escuchar, escuchar a los estudiantes y es un escenario que yo lo asumo siempre como de estar creciendo y recibiendo lo mejor de todos. Yo creo que hoy el público es lo más importante, es clave que hoy estos muchachos, quienes van a construir la nueva Barranca Bermeja con mucha participación y criterio, carácter, opinen, ellos serán quienes construirán al fin y al cabo la nueva Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene una potencialidad enorme, que tiene en su juventud un desafío que asumir, que aquí nos corresponde entre todos tomar la ciudad a pulso, porque se está hundiendo el aparato productivo, la capacidad industrial desdibujada, la economía formal colapsada, todo mundo hacinado en la informalidad, donde se es víctima del agio, del gota a gota, donde terminan de exprimir las posibilidades económicas de la ciudad. El debate también contó con la participación de otras personas que llegaron para conocer más de esta primera feria del libro, adelantada en Barranca Bermeja.